Ando vistando 11 plazas en Tijuana Sí, esta es la de la cuarta Ah, hoy las 11 Una chica ¿Cómo no? ¿Dónde está mi foto? Bien enamorado Muchas gracias Que muy pocas personas como tú Que hacen el tiempo de Sí, es que como los amigos que hago ¡Eh, Alex Marín! ¿Puedo tomar una foto? Tomame una foto, mi sweet Que no tenga miedo a pedir una foto De una artista que no nazca No, nada, nada Del pueblo y para el pueblo, mi amor Ah, ahorita ando en plaza, ¿no? Que ya llevo 5 plazas ¿Para dónde? Monarca ¡Adiós, adiós! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Cómo están? Ya estamos en plaza de Insurgentes Estamos aquí, hay mucha gente Mucha gente, mucha gente Mucha gente, mucha gente Te lo voy a decir, amigo Hola ¿Y eso? ¿Qué andas haciendo aquí? Ando viendo 11 plazas en Tijuana ¿Y eso? Esta es la cuarta ¿Cuál de hoy es mañana? La cuarta ¿Cuál de hoy es mañana? A Guadalajara Ah, hoy las 11? Sí, hoy las 11 Sí, hoy las 11 Una chinga Ya llevo 5 plazas con estas Recorro la plaza de un poquito y me voy a la que sigo Son 11 ¿Sí? Voy a ir al de las 5 y 10 ¿Eh? Voy a ir al de las 5 y 10 Ya fui Muy rápido ¡Ah! ¡Bye! ¡Claro que sí, señor! Master de Master Jefe Ponle ahí en tu Facebook ¡Sí! ¡Venga de tu! ¡Gracias, me! ¡Sí! ¡Qué abrazo! ¡Y ahora sonrías también pedantes! ¡Sí! ¡Nos tenemos! 5 de la tarde ¿Está bien? Es que arrasada ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Hola! ¡No! 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 ¡DABen Business! ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos!! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Las está! ¡Bien! ¡A seat! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien enamorados! ¡Suscríbete! ¡Está temblando! ¡Se llama el crico! ¡Vamos los dos! ¡Si, no vamos a ver. ¡Eso! ¡Uy! ¡Bien! ¡ seen it! ¡Eso! ¡No te pego ok! ¡Se me maneja vale a первas semanas! ¡Eso! ¡ président! ¡Suscríbete! 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 ¿No te como la garganta? ¡Mmm! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Claro! Me viene siguiendo una familia desde el carrusel ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Me levantas! ¿Ya no te love? Una de las que tiro, Raza 2.5 Mgr ¡Franquí! No la jales nada más agarrar la mano, no la jales. No la jales nada más agarrar la mano, no la jales nada más agarrar la mano. No la jales nada más agarrar la mano, no la jales nada más agarrar la mano, no la jales nada más agarrar la mano. No la jales nada más agarrar la mano, no la jales nada más agarrar la mano. No la jales nada más agarrar la mano. No la jales nada más agarrar la mano, no la jales nada más agarrar la mano. No la jales nada más agarrar la mano, no la jales nada más agarrar la mano. No la jales nada más agarrar la mano, no la jales nada más agarrar la mano. No la jales nada más agarrar la mano. a y 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